Hace mucho que no tocábamos este tema Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras mis ojos Y que tu blusa adora sentimientos que respiras Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados Y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente Quiero que me trates suavemente Te comportas de acuerdo con lo que te dicta cada momento Y esa inconstancia no es algo eroico, es más bien algo enfermo No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente Quiero que me trates suavemente No quiero soñar mil veces las mismas cosas No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente Quiero que me trates suavemente Quiero que me trates suavemente Yo quiero soñar mil veces las mismas cosas Yo quiero que me trates suavemente Suavemente Suavemente, suavemente